Esta temática que vamos a tener el día de hoy, que tiene que ver con estrategia en acción. Ok, no hay problema, Sheila, ahí. Pero al menos, bueno, hicimos el intento, Sheila. A mí me gustaría conocerlos un poquito más a ustedes, por lo cual me vendría muy bien que en el chat me puedan escribir, porque de alguna manera me habían anticipado el perfil, el ánimo de ustedes. Pero me gustaría validar de ustedes, ¿quiénes serían aquellos que de alguna manera tienen expectativa de obtener su propio emprendimiento, su propio negocio, o ya tienen su negocio actual, pero de alguna manera quieren lograr que ese negocio escale, crezca, tenga esa trayectoria ascendente de forma exitosa y demás. Y tener las claves en ese sentido. Vean que la temática que tenemos el día de hoy es la estrategia en acción. Pero esta estrategia buscamos que tome acción, tome realismo, justamente con el ánimo de crecer. Entonces, a ver, que me respondan diciendo, me siento identificado, yo quiero estar en un, soy un ejecutivo que quiero que mi empresa estalle, que aumente ese crecimiento, que ese crecimiento sea exponencial. ¿Quién me responde en el chat? ¿Se siente identificado con eso, con ese ánimo de lograr ese crecimiento exponencial en su organización, en su proyecto? A ver si me pueden acompañar en el chat. Bien, bien. Ahí tenemos a Anthony, que de alguna manera tenemos este ánimo. Ok. Muy bien. Entonces ya tenemos, esto me permite conocerlos, y de alguna manera ajustar la charla en función de esto. Y de paso también sus compañeros los empiezan a conocer un poquito más. Bueno, muy bien. Muchas gracias por el aporte. Solamente me respondieron tres. Hubiera tenido el ánimo de, claro que sí, me dice Jennifer. Bueno, fantástico. Bien, bien. Y bien, bien por Tatiana para todos. Bueno, a ver, el tema es cómo logramos ese crecimiento exponencial. Vean, yo voy a cambiar un poquito el fondo. Voy a inclinar, a ver quién, no hay mucho zoom, pero ¿quién detecta esa imagen que yo tengo atrás? ¿Qué es? Esto que yo tengo acá atrás, que solamente se ve el 40% de lo que es la pieza, ficha de dominó, me dice Juan Jaramillo. Muy bien, un dominó, exactamente. De alguna manera, también lo tengo acá, una ficha un poquito más chiquita en mi mano. Y vean, lo que uno busca y el ánimo de lo que nosotros vamos a trabajar es cómo trabajar, cómo lograr que esta ficha de dominó, que es muy chiquitita, que tiene tan solo 3 centímetros de alto por 1 centímetro acá en la parte inferior, se transforma en esa ficha de dominó que crezca exponencialmente esta ficha y que se transforme en esta ficha que yo tengo a mis espaldas. ¿Por qué hablo del efecto dominó y por qué tengo esta ficha en la mano? Porque creo que es la forma más lineal para explicar lo que significa el crecimiento exponencial, para explicar lo que significa lo que queremos lograr en nuestras organizaciones, que mi estudio de abogados realmente logre ese crecimiento exponencial y si hoy tiene presencia en Panamá, tenga presencia en la región y que no pare. Lograr ese crecimiento exponencial, ¿cómo logro que esta ficha, cuando empieza a generar ese efecto dominó, empiece a crecer? Físicamente, por cuestiones de la masa que tiene esta ficha, por la gravedad, esta ficha, con el mismo movimiento de causa-consecuencia de pegarle a la próxima, podría mover una ficha que es un 50% superior en la siguiente. Es decir, si esta ficha tiene 3 centímetros, podría mover una de 4, y la de 4 podría mover una de 6 centímetros, y así creciendo en las iteraciones. En la iteración número 15 tendría la altura de la Torre Eiffel, en la iteración número 30 tendría la altura del Éveres, mucho más alto que la pieza que yo tengo aquí, y en la iteración 57 tendría la distancia entre la Tierra y la Luna. Entonces, vean lo que es importante, ese efecto dominó. Ese efecto dominó de causalidad, el mismo movimiento de impacto, podría generar ese crecimiento exponencial en nuestra organización. Entonces, vamos a ver uno de los ingredientes que necesitamos para que nuestras organizaciones logren crecer de esta manera. Veámoslo no tanto en la analogía de la ficha de dominó, veámoslo en términos más prácticos. Por ejemplo, Beatriz que me decía, soy abogada, estoy iniciando un negocio, esto significa que si en el 2023 va a facturar 20.000 dólares, esto significa cómo logramos ese crecimiento exponencial en el estudio de Beatriz, o en el proyecto que tiene Tatiana, o en el proyecto que tiene Cris, cómo lograr esa facturación que aumente de 30.000 dólares, a que sea de 500 millones de dólares en unos 5, 6, 7 años. Esto es lo que deberíamos buscar nosotros, es el crecimiento exponencial. Hoy vamos a ver una de las claves, y seguramente a lo largo del ciclo, los próximos profesores de ADEN los van a ayudar a generar ese crecimiento exponencial. Pero antes de avanzar en esa clave, yo les quiero, de alguna manera, no se sientan, esto no va a ser un examen, tengo una buena noticia para todos los que completen este desafío. Este desafío, lo voy a poner en pantalla, tiene que ver con un primer awareness. En el modelo académico de ADEN nosotros tenemos tres etapas, el awareness, develop y el execute. Esto significa, awareness es el tomar conciencia, el ver por qué hoy estamos con Andrés Culazo en estos 40 minutos que vamos a compartir y en lo que queda. Luego vamos a desarrollar la temática y finalmente el execute, en el modelo académico de ADEN, es avanzar en la ejecución. Avanzar en, bueno, perfecto, ¿qué tengo que hacer en mi estudio de abogados para lograr ese crecimiento exponencial que me decía Andrés? Entonces, lo que les voy a compartir es la primera etapa para que ustedes lo hagan rápido. Les va a tomar unos tres minutos en hacerlo. Lo pueden hacer desde su dispositivo, lo pueden hacer desde su celular o lo pueden hacer desde la pantalla de la computadora. Lo que yo les voy a ahorrar es el tema del video, porque, ahí, puedo validar que haya compartido con sonido en primer lugar. Ahí está. Perfecto. Entonces, les voy a mostrar los dos videos que hay y luego van a avanzar ustedes en, de alguna manera, resolver el desafío que tienen con ustedes. Entonces, este primer video ustedes lo van a saltear. ¿Por qué? Se los voy a mostrar ahora que tiene que ver justamente con esta mirada 360. Esto, cuando ustedes lo toman dentro de nuestras maestrías en ADEN, lo hacen con lentes de realidad virtual. Pero se los voy a mostrar yo en pantalla. Bienvenidos a las Experiencias Inmersivas 360 de ADEN. Ya sea que estés usando lentes de realidad virtual, tu celular o simplemente el mouse en tu computadora, podrás moverte hacia los lados y explorar completamente el espacio a tu alrededor. Descubre cada uno de los detalles en esta experiencia única en 360 grados que hemos preparado para ti. Bien, perfecto. Ahí seguramente vieron el video. Este video lo pueden saltear porque ya lo vieron conmigo. En definitiva, es la posibilidad de... Es un video 360, por lo cual, lo que yo hago es con el mouse girar para los costados y ver algún que otro detalle de este simulador en particular. Yo voy a dar clic acá en el margen inferior derecho, voy a dar comenzar. Acá esto es por una cuestión que después lo activa dentro de las pistas que les da. Vean que el CEO de Aurum, esto es un hotel, y ustedes han sido designados como el nuevo CEO de este hotel. Entonces le doy OK. Y avanzamos en esto. Un poquito de información contextual. Ustedes serán ese CEO del hotel, el anterior CEO lo han despedido porque no alcanzó los resultados. Figurativamente, no en sentido literal, es como que hay un incendio. ¿Por qué? El incendio está porque el anterior CEO no logró ese crecimiento exponencial. No logró aumentar la facturación. No logró, de alguna manera, cubrir la cuota de prosperidad que estaba pensada para ese año. Por eso lo han contratado a usted, a Laura Rengifo, a Luisa, a ustedes, a Beatriz, a Anthony, a Jennifer, a Marlenis, que son los que me han escrito por el chat, sé que están ahí presentes. De alguna manera lo han nombrado CEO ustedes. Y tienen que resolver, y tienen que tener esa primer competencia que requieren nuestras organizaciones para lograr ese crecimiento exponencial. Así que escuchamos este video. Ustedes, cuando tengan la dinámica, no va a hacer falta que lo escuchen, porque, por favor, sí, escúchenlo atentamente ahora. Ha sido designado CEO de Aurem Hotel. Lamentablemente, hoy el hotel atraviesa un incendio. Tu antecesor no cumplió con los objetivos establecidos, lo que llevó a su despido. Tu gestión al frente del hotel debe incrementar el Evita proyectado para este año en un 20%. Para alcanzar este objetivo, te pedimos que revises y evalúes los planes de acción que el anterior CEO había aprobado para distintas gerencias. A partir de ese análisis, deberás actuar como un bombero, priorizando las líneas de acción por área funcional. Estamos seguros de que, con tu liderazgo y visión estratégica, lograrás llevar a Aurem Hotel hacia un futuro exitoso. Acá, el verdadero incendio, son las ventas que están estancadas. Necesito, por favor, que nos pongamos el foco en este verdadero problema. Desde el área de marketing, hemos diseñado tres estrategias para apagar este incendio en el cual nos encontramos. Primero que nada, vamos a hacer una campaña publicitaria en redes sociales. Como segunda instancia, hemos preparado un menú que vamos a presentar en nuestro restaurante con un evento súper, súper convocatorio. Y como tercera instancia, vamos a hacer una campaña de marketing personalizado de acuerdo a cada uno de los segmentos a los que nosotros estamos enfocados. Con estas tres acciones o estrategias, a lo largo del año, vamos a lograr generar ventas suficientes para que el próximo año se puedan plantear las estrategias o los planes que ustedes quieran presentar ahora. A ver, chicos, esto es un equipo. Perdón, yo sé que querés ayudar, pero me parece que tu ayuda es puro humo. Ustedes saben cuánto tiempo, sí, cuánto tiempo hemos dejado nuestra área de lado. Siempre lo mismo, poniendo todos nuestros proyectos. ¿Y qué presentás? Tres cosas muy sencillas. En primer lugar, tenemos que mejorar nuestro sistema de seguridad. Simple, básico. Y después necesitamos que, por favor, una vez nos den bolillo con el tema de los proyectos de la piscina y las mejoras en el área de spa. La piscina se está prendiendo fuego todo y vos me estás hablando de la piscina. Necesitamos mejorar esta infraestructura y al mismo tiempo mantener nuestros clientes. Y por último lugar, implementar un sistema de climatización. No solamente va a hacer que nuestra energía sea más eficiente, sino que soluciona todo. Bajan los costos, aumentan las experiencias. A ver, a ver, yo entiendo lo que ustedes están hablando, pero yo llevo años como gerente de experiencia y el huésped es el punto más importante del hotel. Siempre decir lo mismo. Entonces, disculpame, dejadme terminar. Tenemos que centrarnos en eso. Ustedes, al no darle prioridad al área de experiencia, generan foco de incendios por todos lados. Yo tengo tres estrategias claves para poder apagarlos. La primera es poder desarrollar un sistema, desarrollar y mejorar en verdad el sistema de feedback y encuesta de satisfacción. ¡Oh! Y otra vez, no, no. En segundo lugar, sí, va a ser siempre lo mismo. En segundo lugar, es desarrollar capacitación de comunicación efectiva y persuasión para la gente que trabaja en el hotel. No pongas que la gente me va a hablar. Y tercero es desarrollar un sistema de conserjería personalizado para los huéspedes del hotel. Con estas tres estrategias vamos a poder apagar todos los focos de incendio y llevar al hotel al próximo nivel de éxito. Sí, pero tenemos que bajar los costos. Pero tenemos que también pensar en atraer nuevos clientes. Sí, pero también en mantenerlos. Bueno, como nuevo gerente, como nuevo CEO de este hotel, necesitamos que analices y decidas cuál de las propuestas presentadas en esta ocasión son las que van a ayudar a apagar este incendio en el cual nos encontramos. Bueno, perfecto. En esta instancia le vamos a dar a avanzar. Ahora, vean, ustedes van a tener una imagen 360 con algunas de las pistas. Todo esto lo pueden hacer fácil y rápido. Lo que yo les digo es, van a tener una imagen 360, tres pistas y luego responder preguntas. Entonces, le dan en el margen inferior a la derecha, siguiente, y tienen que analizar estas tres pistas. Un primer correo, que es un correo que mandan ustedes como CEO del hotel a los distintos gerentes. Luego, tienen que analizar una pista que les habla de la página, creo que es de Booking, que les habla de su hotel y hay algunas referencias de clientes para que lo analicen muy rápidamente. Y finalmente, una tercera pista que es, de alguna manera, como el brochure del hotel. ¿Ok? Que lo pueden ver rápidamente. Una vez que analizan estas pistas, tienen que dar clic en Responder. Vean acá, en el margen inferior a la derecha. Van a responder. Y lo que tienen que hacer ustedes, acá pueden cargar. Si cargan su correo real, lo que les pasa es que les va a llegar la retroalimentación después a su correo. Por lo cual, está bueno que lo hagan. Si no, ponen cualquier cosa. Otra cosa. Ordena los objetivos de acuerdo a la prioridad que corresponda. Entonces, lo que ustedes tienen que responder, en definitiva, es... Ordena los objetivos de acuerdo a la prioridad que corresponda. Tienen que agarrar los objetivos y los ordenarán. Pasarán al siguiente, le dan clic en la parte inferior. Van a la segunda pregunta. Los ordenan. Como ustedes digan. Le dan Enter. Y siguen avanzando. Son las tres gerencias. Ustedes le tienen que ordenar los objetivos. Con las flechitas avanzan. Y ordenan. Una vez que terminan ordenando, van a llegar a una calificación. ¿Ok? Ese va a ser el awareness. El despertar. El tomar conciencia. Vamos a ver si las decisiones que ustedes toman para este hotel, como CEO de la empresa, van a lograr ese crecimiento exponencial. ¿Ok? Entonces, va a dejar de compartir. Y les voy a pedir entonces, ahí en el chat, que ustedes tienen, yo les compartí el link. Los videos se lo pueden saltear. Vean que a las y treinta, es decir, tienen solamente cinco minutos para hacer esta actividad. Así que haganlo rápido. ¿Ok? Háganlo muy, muy, muy rápido. Vamos a la calificación. Los dejo trabajar cinco minutos. Y después retomamos la clase. Pero háganlo rápido, rápido, rápido. Ahí en el chat, tienen para hacerle clic. Ah, y para entrar al link del caso. Vamos. Vamos, que les quedan cuatro minutos. Vamos, que les quedan cuatro minutos. Vean, si no les permite avanzar, no sé en qué parte están, Beatriz o Mario, pero le tienen que dar enter al video. Le dan enter al video, pasan cinco segundos, y ahí podés hacer el avanzar. Entonces, pongan el nombre, siempre generalmente el botón para activar, que está en la parte inferior a la derecha, pero den clic. O dan clic en otra parte de la imagen, como para seguir avanzando. No vean el video, nuevamente, porque no van a tener tiempo a responder todo. No vean el video, nuevamente, porque no van a tener tiempo a responder todo. A ver, ¿alguien ha podido avanzar? Acuérdense, tienen que dar play a los videos. Tatiana me dice que ya terminó. Ok. Laura ya terminó. José, ¿están respondiendo? Bueno, me alegra, muy bien. Sí, fíjate, y Dania, en algún lado no estás haciendo clic. Entonces, cerrá, si vos tenés la carta abierta, tenés una cruz en la parte superior, cerrá la cruz para seguir avanzando. Muy bien, Jennifer. Búscale en la cruz, y Dania, en algún lado. Puede ser que el celular se te complica a los efectos de la pantallita, que es más chiquita, pero en alguna parte tenés una cruz para cerrar. Bueno, muy bien, hay algunos que ya han terminado. Fantástico. Queda un minuto para cumplir los tiempos. Los que han ido terminando, ¿quieren compartir la calificación? Y no se hagan problema si es baja esa calificación. Un poco forma parte de la warning, un poco lo que vamos a trabajar, gracias Tatiana, lo que vamos a trabajar es cómo mejorar esa calificación. Ok. Gracias Jennifer. Laura, muy bien. Sheila, muy bien, muy aplicadas. Han terminado muy rápido, le faltaba un minuto. Ok, no se hagan problemas si a alguno se le ha trabado y demás. Ok. Quedan 30 segundos. Chao. Sí, guárdense el link. Gracias María de Abreu. Ok. Bueno, ya estoy con el tiempo cumplido. Bueno, vamos a retomar. A ver. Lo que acabamos de hacer es el despertar, el tomar conciencia, es el awareness. Lo que han tenido ustedes es un ejercicio de conciencia estratégica. El primer paso para que nosotros logremos que nuestras organizaciones, que nuestros proyectos logren crecer exponencialmente, es decir, que esta ficha, cuando golpea la próxima, sea cada vez mayor y que la iteración, y esto significa decir, bueno, yo tengo una facturación de 50 mil dólares por mes, es decir, 600 mil dólares año, ¿cómo logro expandir y que el próximo año sea un 50% superior y que el próximo año sea un 50% superior, y las fichas de dominó que voy teniendo van creciendo hasta tener esta que tiene prácticamente mi altura, y así sucesivamente hasta realmente, como dicen, creo que en sus latitudes, sacarla del estadio. Así que bueno, tiene que ver con eso. ¿Cómo lograr este crecimiento exponencial? Uno de los ingredientes que tenemos que lograr es el título de esta charla, de la estrategia a la acción, lo que tenemos que lograr es crear esa conciencia estratégica. En este simulador, las notas en general han estado por debajo de 40, de 50, por lo cual el awareness, el tomar conciencia, significa la importancia de cómo tomar decisiones cuando están, de alguna manera, ancladas en la estrategia de la organización. ¿Dónde estuvo la falla? En no detectar cuál podía ser la estrategia de este hotel. Cuando uno detecta esa estrategia, rápidamente podemos ser nombrados CEOs de este hotel, o del canal de Panamá, o de Copa Airlines, o de una empresa de abogados, o una empresa de contadores, o del banco, o lo que fuere, vamos a estar en condiciones de empezar a tomar decisiones que crean valor. Cuando yo soy asertivo en las decisiones que tomo, por ejemplo, a la hora de priorizar este tipo de acciones, empiezo a generar ese impacto que pega sobre una tecla que es cada vez mayor. Entonces, para dar en el blanco, que es un poco el gráfico que tiene Laura Galvez como perfil en su cuenta, para dar en el centro, ahora les voy a compartir lo que es la presentación prevista para el día de hoy. Voy a querer poner el foco aquí. Y vamos a pensar en lo siguiente. Ahí deberían estar viendo mi pantalla, me pueden validar, hay un corazón en la pantalla, si me pueden poner en el chat, si lo veo. Cosa de no estar... Ok, perfecto, gracias. Juan y Rosana. Bueno, muy bien. A ver, si yo les pregunto... Indudablemente... El secreto es llevar al mercado una propuesta de valor. En management nosotros hablamos de una propuesta de valor, pero para... Está ese corazón, cambiamos la palabra valor por amor, esa propuesta de amor que va a salir a conquistar a esos potenciales clientes que tiene la organización. Por acá vamos a empezar. Porque acá viene el núcleo de la estrategia. Acá está el núcleo de cómo vamos a crear elementos diferenciales. Esa es la estrategia, es ser diferente, que mi estudio de abogado sea diferente a los estudios del resto del mercado. Entonces, ¿cómo voy a lograr esa diferenciación con una propuesta de valor potente? Esa propuesta de valor, en términos... Si yo les hago la pregunta, ¿qué buscan los clientes? Y les digo, por ejemplo, ustedes, cuando van a comprar tecnología, ¿en qué atributos se fijan? Escríbanme en el chat. ¿En qué atributos te fijas a la hora de comprar tecnología? Sea un... Un... Telefonía móvil, a la hora de comprar una notebook. ¿Qué se fijan? Muy bien. Ahí Maevi me dice el precio, la calidad. Melina me habla de... O Maevi me habla de funcionalidades, como puede ser el procesador. La funcionalidad. Me encanta esa palabra. Que sea de vanguardia, última tecnología. Que sea innovador el producto. Perfecto. Si ustedes van... ¿Qué los enamora de la ropa? Van a comprar ropa. ¿Qué buscan ustedes de esa ropa? Me dicen calidad, el material... ¿Qué más se fijan? La comodidad, el confort, el estilo, el modelo... Perfecto. Perfecto. Bien. Esa comodidad, la elegancia. Muy bien. Les cambio, les cambio. Van a comprar un auto. ¿Qué se fijan? Bien. Ahí Maevi me dice... Bueno, que sea eficiente, ahorro de tecnología, que se ropa poco, que tenga un buen rendimiento, que tenga, de alguna manera, disponibilidad de repuestos, el espacio interior, la calidad, el precio, la postventa, el servicio, el vínculo, la seguridad, el respaldo. Perfecto. En definitiva, de todo lo que ustedes me están hablando al momento, tiene que ver con atributos diferenciales. Estos atributos forman parte de la propuesta de valor. Y la propuesta de valor es el núcleo de la estrategia. Amigable con el medio ambiente, muy interesante, Marlenis, ese aporte. Entonces, esa propuesta de amor que ustedes llevan al mercado, hay una serie de atributos, de características. Todo lo que ustedes me acaban de poner en el chat, yo lo que he puesto es una síntesis en atributos que se vinculan al bien o al servicio, atributos que se vinculan a la relación, y siempre, todos los productos, todos los servicios, hay una marca detrás. En todos estos atributos, vean, está precio, calidad, tiempo, la selección, habla del abanico de posibilidades que puede darme ese producto en particular. Hablamos de la funcionalidad, siempre pensando en un atributo que es, que habla de estas cualidades adicionales que tiene el producto, que habla de esta disrupción, de la innovación. Pero también, en esa propuesta que yo llego al mercado, hay elementos que no tienen que ver con el producto o el servicio. Tienen que ver con esa relación que se establece durante el momento de la compra, o incluso posterior. Entonces, hablamos del servicio, del vínculo, pero también mi empresa está inserta en una comunidad. Entonces, ¿cuál es el impacto social de mi organización? Genera bienestar a la comunidad, genera un derrame, genera empleo de calidad a sus colaboradores, genera comercio justo con los proveedores, lleva un producto ganador a los clientes, y también genera un impacto, una huella ambiental. Todo eso está en la relación, relación con el cliente, pero también con otros stakeholders. Y finalmente, la marca. Pregunta, para que ustedes me respondan, ¿sí o no? La pregunta es, ¿cómo mi empresa? Ustedes fueron a la clase de Andrés y dijeron, bueno, entonces, mi estudio de abogado lo que va a hacer es el mejor en todos los atributos. ¿Tiene sentido esa estrategia, ser el mejor, el único en todos los atributos? ¿Es posible llevar a la práctica esa estrategia? Me responden, ¿sí o no? En el chat. Ok. Los que han dicho mayoritariamente el voto es el no. Algunos me han dicho que sí. La respuesta, no. No es bueno. Y acá viene lo primero que ustedes tienen que contemplar a la hora de armar la estrategia, la conciencia estratégica en lo que ustedes gestionan. No podemos abarcar todo. Si abarcamos todo, al final no nos vamos a diferenciar en ningún atributo. Y nuestros competidores, nuestra industria nos va a pasar por arriba. Ustedes acá tienen que poner el foco. Tienen que decir, mi empresa va a ser diferente en este aspecto en particular. Por ejemplo, imagínense que yo quiero poner un restaurante en Panamá. Y voy a decir, voy a tener una amplia selección. Voy a tener un menú muy amplio. Porque yo sé que hay algunos compañeros. Cuidado que hay un micrófono que está abierto. A Jennifer le gusta la comida asiática, pero a Mariela le gusta la comida centroamericana. A Mario y Mariela le gustan, perdón, y a Benito le gustan la comida argentina. Entonces yo digo, bueno, quiero satisfacer el paladar de todos ustedes. Entonces apuesto a esa selección, a aumentar ese menú. Pero esa apuesta me genera una cocina complicada. Me genera de que tengo que tener chef de distintas nacionalidades. Que tengo que tener productos frescos de otras nacionalidades. Por lo cual, haber apostado el atributo selección menú, me está alejando de la variable precio. Pero también me está alejando de la variable tiempo. Cuando yo compito, por ejemplo, con un restaurante de comidas rápidas, mientras un restaurante de comida rápida te da el plato en menos de 5 minutos, en mi restaurante te lo doy en 45 minutos. Por lo cual, apostar a un atributo, naturalmente, en este caso del ejemplo, me está alejando de otros dos atributos. Imagínense si yo hubiera apostado a un atributo de innovación o de funcionalidad. Indudablemente me va a alejar de la variable precio. Porque para yo ser disruptivo, innovador, indudablemente tengo que hacer determinadas apuestas que me aumentan mis costos de estructura. Entonces, ir por todo es una muy mala decisión estratégica. Tienen que poner el foco. Tienen que definir, de alguna manera, en función de ese segmento, cuál es la estrategia que ustedes tienen que llevar al mercado. Y acá es donde yo necesito que ustedes se pongan de pie, cambien de posición, se pellizquen, se cacheten un poco. Porque acá viene lo más importante de esta hora que estamos juntos. Las estrategias que son estrategias genéricas, pero estrategias que realmente reúnen al 99.9% de los proyectos. Estrategias de excelencia operativa, de intimidad o de liderazgo. No se pueden llevar todas en simultáneo. Un pecado de las organizaciones que no logran aumentar el tamaño de esta ficha es ir por todas las estrategias, ir por todos los atributos. Es más, lo que les pasa es que esta ficha, cuando pega la próxima, esta ficha, la ficha siguiente, es más chiquita. No logran ese crecimiento exponencial. Porque se están desfocalizando. Porque no van al mercado con una señal clara. Entonces, excelencia operativa, ¿dónde pone el foco? En atributos precio, calidad, tiempo. Ahí está el partido, ahí está el dolor de cabeza. Ahí es donde ustedes tienen que ganar. Generalmente, empresas navieras, empresas logísticas, empresas de commodity, empresas agrícolas, mineras, una petrolera, sigue esta estrategia. O a menor escala, imagínense un restaurante de comida rápida, sigue esta estrategia. Precio, calidad, tiempo, ahí está el partido. Otras empresas, y acá tengo muchas presentes, cuando yo les preguntaba, bueno, ¿son emprendedores? Sí, cuéntenme. Y algunos me dijeron, tengo mi estudio contable y demás. En realidad, difícilmente siguen esta estrategia. La estrategia que siguen es intimidad con el cliente. ¿Dónde ponen el foco, el cariño? ¿Dónde se buscan destacar en los atributos servicio y vínculo? Un abogado tiene que conocer tan bien a sus clientes que da ese servicio totalmente personalizado, customizado. Un cliente A es totalmente distinto al cliente B. El asesoramiento que le doy al A es distinto al B. Un contador, un financiero, un asesor tributario. Sale una nueva, marco regulatorio, y no espera que el cliente lo llame. Él se adelanta. Y le dice, mira, tenemos esta ventaja fiscal. ¿Qué podemos hacer? Y ya le da una idea. El éxito de ese contador, de ese abogado, es el éxito del cliente. ¿Ok? Bien. Esa es un poco la estrategia que sigue ADEN. Es nuestra intimidad con el cliente y seguramente el banco. Es cuando mi cliente tiene éxito, cuando mi cliente logra poner en práctica todo ese conocimiento que nosotros le damos, ahí ADEN recién tiene éxito. ¿Ok? Es el partido se juega en ese servicio, en ese vínculo. Y otras empresas siguen esto del liderazgo del producto, de la innovación del producto. ¿Dónde está el atributo? En funcionalidad. En la disrupción. ¿Qué es la innovación del producto? ¿Cuál me dirían es? ¿Cuál me dirían ustedes? ¿Qué me dirían? Excelencia operativa, intimidad con el cliente, o liderazgo del producto. Vamos, todos tienen que votar. Acuérdense lo que yo les decía. El hotel Aurum, que es un poco el que ustedes analizaron, ¿Qué estrategia debería seguir adelante? ¿Ok? Tengo una posición dividida, por lo que me están diciendo, entre excelencia o intimidad. A ver. Igualmente el voto popular hoy me está diciendo... Está medio empatado. Creo que si contara todas las respuestas, creo que está ganando intimidad con el cliente. El voto popular, en este caso, fue correcto. Intimidad con el cliente. Este es un hotel, seguramente si pudieron navegar en la página web, o en el brochure, o ver dentro de Booky las referencias que tenía. Este es el caso de un hotel, le cambiamos el nombre, pero es un hotel real con una problemática real. Que no le estaba yendo muy bien, pero tenía muy clara definida la estrategia. Pero justamente, se tomaron decisiones que llevó a que la ficha de dominó fuera una cada vez más cortita. ¿Por qué? Porque los gerentes tomaron malas decisiones, priorizaron mal. Entonces no pudieron escalar. El enfoque puntual de este hotel, cuando ven todas las pistas, es claramente intimidad con el cliente. Bien. Entonces el primer paso es, ¿cuál es la estrategia de mi organización? La distingo. Cuando ustedes definen esta estrategia, tienen que bajar el escalón. Tienen que traducir, llevar la estrategia a la acción, que es el título de esta charla. Es, bueno, ¿qué significa intimidad con el cliente? No sé si todos tienen este problema de audio. Pero a ver, lo que decía, y vuelvo a repetir. ¿Qué significa intimidad? Significa que este hotel tiene que trabajar en servicio, tiene que trabajar en vínculo, tiene que lograr una propuesta personalizada. No me es lo mismo todos los huéspedes. Realmente tengo que estar cerca de ese cliente y dar una propuesta totalmente única, personalizada, a cada huésped. Por lo cual, si hay un huésped, para este hotel en particular, cuando uno le lee los antecedentes, si hay una persona que quiere un día tener una experiencia navegando por las islas de San Blas, el hotel se lo tiene que garantizar y dar. Y le va a agarrar el avión charter, y ahí lo va a estar esperando un yate. Pero si no, por el contrario, si quiere tirar en paracaídas, también lo va a poder hacer. O si el huésped viene con sus hijos más chicos, le tiene preparada experiencia para estructura familiar. En definitiva, cada huésped es distinto. Porque ahí se juega el partido. En los atributos servicio y en los atributos de vínculo. Tatiana dice experiencias personalizadas. Bien. Entonces, tenemos claro la estrategia. Bajamos y la traducimos en atributos diferenciales. Cuando yo bajo a esos atributos diferenciales, lo que luego me tengo que preguntar es, ¿cuáles son esas tareas que son totalmente estratégicas, incluso en cada una de las áreas? ¿Dónde voy a poner el foco? ¿Dónde voy a poner el cariño? Y yo les digo, para este ejemplo de este hotel, y yo les digo, hay una actividad estratégica que es pagar al día al personal del hotel, porque el clima laboral es muy importante, y si hay mal clima laboral porque las personas cobran a destiempo, indudablemente la situación no va a funcionar. ¿Me pueden responder en el chat si lo que acabo de decir es una actividad estratégica o es una actividad importante? Tienen que poner la palabra. ¿Estratégico o importante? Ok, ok, muy bien, muy bien. Yo sé que es temprano en Panamá, por lo cual me sorprende lo, me están siguiendo a la perfección. Es importante, no es estratégico. Y vean ustedes, ya están separando, porque tienen clara la estrategia de este hotel, están separando lo importante de lo estratégico. Ok, y esto no es menor. Es importante que todos cobren al día, pero no es estratégico. ¿Qué es lo estratégico en este hotel? Son todas las actividades, son todos los procesos que construyen, ¿qué cosa? Servicio, vínculo, esa relación, esa cercanía con el hotel. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, hacer una alianza estratégica con los proveedores de las bebidas para comprar los insumos de esas bebidas que sean más económicos. Comprar por volumen y comprarlas más económico. ¿Es estratégico o es importante lo que acabo de decir? No, ahí me están poniendo estratégico. No, no, es importante. Porque ustedes no van por el atributo precio. Ustedes del partido no se lo juegan por el atributo precio. A este participante, a este huésped, no hay una... A ver, pensemos lo que pasó con el submarino. ¿No importa a esa persona el costo? Pagó 250.000 dólares por ir a ver el Titanic. Este huésped no es un huésped que diga no, 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 esto es muy caro. No, no, la variable precio no pasa por su ecuación. Este hotel se juega al partido en servicio vínculo. En el atributo de objeción no se juega al partido. ¿Ok? Es importante, no es estratégico. ¿Ok? Entonces, si ustedes vuelven a hacer el simulador que yo les pasé, pensando en... Intimidad con el cliente. Pensando que el partido es servicio y es vínculo, prioricen todas las actividades o iniciativas o planes de acción de estos gerentes en función de la estrategia. Si se logran sacar arriba de 80, capturaron la esencia de esta clase. ¿Ok? Es bastante más larga. En lo que es el concepto estratégico, lo desarrollamos en varios días. Pero acá tienen una linda cápsula para trabajar esta lógica. Y pueden validar, si se llevan algo de esta charla, volviendo a hacer el simulador, con estos insights que les acabo de presentar, y a partir de ahí, poder, de alguna manera, avanzar. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, hago el resumen. Si nosotros queremos lograr que esta ficha de dominio impacte en la próxima, y que esta próxima sea un poquito superior, y esta próxima impacte a otra, que sea un poquito superior, hasta llegar a esta ficha de dominio que yo tengo en mis espaldas, que mide 1,80 m, y seguir creciendo, y esto significa aumentar nuestro volumen de operación, aumentar nuestro volumen de cliente, de facturación, de vida, y demás, lo que nosotros necesitamos, uno de los muchos ingredientes, es tener tributo de conciencia estratégica. ¿Ok? Si vamos a gestionar nuestras organizaciones priorizando y respondiendo como fue la primera parte de la clase, no les va a ir bien. Es lo que le pasó a este hotel en términos reales. Priorizó mal. Cuando priorizamos mal, destruimos valor en nuestra organización. Destruimos valor, recursos económicos, lo que destruimos es el tiempo, y eso es un recurso hoy por hoy más importante en nuestras organizaciones. Tiempo y dinero. Entonces, este es el consejo que yo les doy. Conciencia estratégica, muy bien. Yasmina, y está bueno que te lo lleves como parte de los apuntes que tenemos el día de hoy. Ahora, si me van a permitir, ya enseguida avanzamos a la parte de las preguntas, dos minutos, que tienen que ver con algunos insights adicionales. Lo hablamos con Tatiana, y es parte de los beneficios que tienen de este ciclo. Adén, como aliado estratégico, la idea es apoyarlo. ¿Cuál es el propósito de Adén? El propósito de Adén, y donde nosotros, como el mayor grupo educativo en América Latina, nuestro partido, nosotros lo jugamos con una obsesión, y es que ustedes, como emprendedores, como ejecutivos, ejecutivas, que quieren alcanzar ese éxito, ese crecimiento en sus organizaciones, es brindarle todas las herramientas para que alcancen el éxito. Al estar aquí, en una instancia, en una clase de Conadén, ya son parte de esta familia, son parte de este ecosistema. Entonces, si quieren ver ingredientes adicionales para lograr este crecimiento exponencial en su organización, ¿dónde tienen que ir? Tienen que ir a, la semana que viene, y me toca coordinarlo a mí, es al evento Cumbre Adén ORG. Hay eventos que son online, esto es el 4, 5 y 6 de julio, el día 4 es totalmente online, tenemos expositores de Google, de Microsoft, de empresas de retail, de logística, tenemos una parte de Legal Tech, por lo cual a todos los abogados les va a interesar mucho, es justamente una mirada 360, y en todos vamos a dar las características y los insights para lograr que esta ficha de dominó, llámese esto, EBITDA, facturación y demás, en poco tiempo se traduzca en la ficha de dominó que tengo atrás. Entonces, el valor de la entrada es de 100 dólares, sin embargo, para ustedes está liberado. Ahí, no sé si está Cristian escuchando, enseguida les van a asignar el código, ustedes cuando entran a Cumbre van a la parte del ticket, van a tener ese cupón, no tienen que pagar los 100 dólares, sino que directamente con el cupón que va a pasar Cristian Ramos con ese código, ustedes van a acceder a la posibilidad. Se me había quedado un problema de la computadora, pero ya estoy aquí, ahora lo copio en el chat al que. Bien, entonces, extremadamente sencillo lo que tienen que hacer, van a la parte de Cumbre y después Quiero Participar y en Quiero Participar activan ese código que les ha pasado Cristian, no sé si Cristian los ha pasado, si no lo pasó, yo, a ver si lo busco y lo tengo en mano. Ya se lo estoy pasando también. A ver, entonces, código, ahí está, CL, que significa Cumbre Latinoamericana de Management, 360 es el nombre, PN, ¿ok? Ahí lo tienen todos. Entonces, directamente entran a cumbre.aden.org CLM 360 PN. Hay 30 horas de contenido, se van a trabajar 10 ejes a lo largo de esta cumbre y van a haber actividades y simuladores. Como el simulador que acaban de vivir, va a haber una instancia presencial en nuestra sede de ADEN y van a tener y van a tener siete de esos simuladores. Simuladores en marketing, en proyectos, en logística, en operaciones, en recursos humanos. Así que, bueno, tienen un... Alguno me está faltando. Sí, sí, en el chat, ahí era lo que les estaba pasando. ¿Ok? Bueno, ahí lo he puesto Christian perfecto. El código es LM360 PN y ahí los pasos. Entran a cumbre.aden.org clic en quiero participar y ingresan ese código. ¿Ok? Bien, estamos a cinco minutos, no sé si hay preguntas, consultas y demás. ¿Cómo lo han vivido? ¿Se capturó el mensaje? Más o menos. Sí, no. Bueno, ahí Marixa, gracias por la retro, ¿le ha gustado? Gracias, gracias. Bueno, fantástico. Claro que sí, me ha encantado. Bueno, este es... Ahí está, esto es lo que me decía Christian. No, no, no. Ya te vas a volver loco con la audiencia que tenés, muy participativa, siempre pro, con ganas de absorber nuevos... Así que, totalmente, lo que me adelantó Tatiana y Christian es totalmente cierto, así que, mil gracias. Entonces, Sheila, Jennifer, Laura, Cris, Yasmina, bueno, fantástico. Mil gracias, entonces, por el feedback, que les haya gustado, para nosotros es un placer, y bueno, de mi parte, ya dejo el cierre en manos de Cristian y de Tatiana. Gracias, Andrés. Hacemos de autoconocimiento que le estaremos enviando su correo, a su correo, una pequeña encuesta junto con la grabación del taller para que puedan repasar contenido. Para nosotros es importante contar con sus comentarios y apreciaciones del espacio, por lo que le pedimos apoyar en completar la misma. Gracias, Andrés, por todos los conocimientos que hoy nos ha entregado, sin duda, información de alto valor para pasar a la acción de nuestra vida profesional. A los participantes, tengan en cuenta que el ciclo de taller 2023 está conformado por cinco sesiones virtuales. El espacio de hoy es la primera entrega. Recuerden que los que participan de las cinco sesiones completas recibirán un certificado de participación avalado por Aden University. Les queremos agradecer a todos por su participación, y esperamos contar con ustedes en el próximo espacio del mes de julio, donde se estará conversando sobre empresas pymes, cómo pasar de la etapa fundacional a la etapa profesional. Esto se realizará el 27 de julio. ¿Sí? Hola. Creo que alguien habló. Gracias, Miri. Bueno, Tatiana, también en nombre de Adel, muchísimas gracias por la oportunidad, por este nuevo ciclo, que es el segundo, es el segundo año que estamos acompañándonos en este proyecto. Y recuerden que la última reunión, la última sesión, sí, normalmente la hacemos presencial, así que ya estaremos recordándoles también de esta actividad. el código y el camino para poder acceder a la cumbre latinoamericana de management, también se lo voy a enviar a Tatiana para que se lo pueda llegar a todas ustedes, y ojalá nos podamos ver aquí en Adel, en las sesiones presenciales que vamos a estar preparando, así que va a ser muy divertido, con muchos simuladores, como bien decía Andrés, y muy inmersivo, así que para que lo disfruten y se agenden la semana que viene esta gran actividad. Listo. Gracias a todos. Gracias Andrés. Deseamos que terminen de pasar un excelente día. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. La capacitación y todo. Excelente, excelente iniciativa y agradezco a Adam y a toda la corporación que hace en realidad esto. Y es bueno para tener conocimiento más que todo de la parte administrativa, los escenarios que han expuesto y los ejemplos que han dado. Y muchísimas gracias. Estamos al tanto para el próximo taller. Gracias, Jorge. Hola. Hola, Daisy. Hola, Daisy. Estoy iniciando en todo y realmente están allanando el camino. Mil gracias. Muchas gracias por esta bonita experiencia que nos llevamos y esperamos otro curso como este. Gracias. Claro que sí. Excelente. Muchas gracias. Bueno, un placer. Saludos. Gracias. 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 Gracias.